Hasta la ciudad del Alto con las informaciones, se encuentra nuestro periodista Vladimir Rojas para conocer detalles de lo que ocurre en el lugar. La policía ha instruido cerrar la terminal. Sí, el tránsito del Alto ha determinado que se prohíben las salidas hacia la carretera a Oruro. Sin embargo, están saliendo algunas flotas que hacen servicio a esa región, indicando que sólo se van a llegar hasta Panduro, que es el lugar donde existe el conflicto y donde se va a realizar el transbordo, terían que ser los chóferes, los pasajeros, perdón. Vamos a ver, señora, usted está viajando, ¿hacia dónde? ¿Ya no hay pasajes? Acá, ya no hay, ya no hay. Pasajes para en dos. Ya no hay. ¿Hasta Panduro nomás? Sí, con transbordo. Señora, está queriendo viajar hasta Panduro, por lo menos. Sí, queriendo, como nos perjudican, tenemos familia. ¿Usted va a conseguir pasajes? No, tampoco, quiero retornar a Cochabamba y llegar a mis clases. ¿Difícil ahora? Difícil, hoy en la mañana llegué y tenía que retornar. Ya, gracias. Las personas que han conseguido el pasaje. Señor, mucho gusto, ¿está viajando a Oruro? Sí, estoy viajando a Oruro. ¿Solo hasta Panduro? Sí, me ha dicho, pero de ahí tengo que llegar urgente a Pochabamba, por eso estoy viajando. ¿El transbordo va a tener que ser? El transbordo tiene que ser luego, ¿no? ¿No va a ser muy peligroso? ¿Hay mineros, policías? Yo creo que te voy a llegar, como sea, hasta Oruro, pues no tengo más que destino, no más tengo. Ya, gracias. ¿Has conseguido pasaje hasta Panduro, por lo menos? Sí, sí, para Oruro, sí, gracias. ¿Transbordo ya no? A Cochabamba, con transbordo. Hay que hacer lo que se puede. Oye, como ven, muchas personas ya están presurosas de tomar la movilidad. Como les decía, estas flotas están saliendo solo hasta Panduro para hacer luego transbordo. También se menciona que el servicio hacia Patacamaya es normal. Patacamaya es normal, no hay puntos de bloqueo hacia Patacamaya. Hasta Patacamaya normal está. ¿No hay que salir? Normal, normal, sale. No hay bloqueo. Bien, como les mencionaba, ya los pasajeros que van a Cochabamba, a Santa Cruz, se ven privados de poder viajar. En tanto, los de Oruro se están arriesgando en poder llegar, por lo menos, hasta Panduro. Dos compañeros.